¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, soy Gamercrack y hoy estamos en Raboids, episodio número 5 y como pudieron notar no tengo armadura, no tengo nada, chavales. Y bueno amigos, esa construcción me llevó casi dos días en la cerda que está hecha con terracota, de la que conseguimos a veces en, allá en Dash, en ese bioma, chaval, chaval, aquí estoy, esto entonces, subimos y pues aquí no va a estar tan armadito y aquí va a estar, aquí está el calderón, chaval, chaval, necesito comidita, 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 chaval, comidita, choco, 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 ropaido, ropaido, rápido, no tengo comida acá, corre, 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 mis cachorros que no sé que, por qué tienen esta textura, de este color, pero bueno, ¿dónde están? pólvora, chaval, que me muero, que me muero. ok necesito algo vamos dos corazones y está daño es que como tengo un pack de texturas que hace que los animales se vean como un poquito más reales no sé por ustedes entonces lo tengo y puede ser esa araña se ve un poco rarita, pero bueno medio corazón rápido, rápido cerdito, cerdito, por favor espera conmigo vamos que no haya nadie y comemos y comemos listo medio corazón creo que fue en el episodio 3 que decía sobreviviendo a un corazón y ahora aquí va a decir sobreviviendo a medio corazón chaval que más nos falta en esta serie oye oye y por qué el sombrero yo y listo y listo 20 de experiencia y creo que tengo el pico aquí de diamante que bueno en fin ahorita voy a ver a ver esto es y no me la voy y no me la voy esto acá y esto acá esto acá listo comamos listo 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 vamos y comamos y no me basta y no me basta y no me basta con esto a ver por favor ojo con las caídas porque en una caída que era pillo y listo se acaba la serie a ver hoy pienso ir al nether pero también pienso buscar más diamante ya que estoy soy más pobre soy muy pobre no tengo diamante uy ovejita corre 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 ovejita ven para acá listo rápido rápido no 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 mejor no mejor no al menos que si me encuentro no sé cuánto llenará esto será que llenarlo igual veo acá otra ovejita y esa mina la vamos a explorar más adelante porque encontré una cueva como una mina que chaval que dije aquí yo me hago el día aquí yo me hago el día listo ahora esperemos que sentaditos listo ya descansamos ahora sí vámonos ostras que no porque venga a ver que tengo pico pero tengo que dejar algunas cositas este panel de cristal pintado o bueno pintado morado yo lo hice fuera de cámaras ve otro ropochito ven para aquí pochito to corre oye listo esto porque donde nos vayamos al aunque donde nos vayamos al nether que pillamos que pillamos de un cuba la paso y pero les tengo que decir algo entonces de aquí listo empecemos a quitarlo esto que estás haciendo calladitos que yo ya no tengo para nada que estás haciendo gamer crack calladitos que yo ya no tengo en mi mente a ver esto 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 venga vale es que quiero que mi cabeza esto y pues que miren que mi cabeza y golpea esto 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 pero porque en todas las partes tiene que haber agua listo y listo aquí pico esto que listo listo aquí y me cante me cante me cante donde está ese venga a ver que está aquí el agua y resolvamos este problemita que tenemos aquí entonces está listo la noche sí que anochece y yo estoy aquí picando esto tengo antorchas y no tengo antorchas 1,2,3,4 pero me toca o toca a ver a aranisca listo corre corre que me la río que la río que la río dormamos y ahí va a estar el portal al nether y por qué ahí porque y esperen a ver y esto y esto acá y esto a ver dios Me cansé, me cansé. No puede uno trabajar en paz porque esto está estorbándolo ahora. Esto, 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 ya que esto no lo necesito, esto acá, y esto. Ya no me tendría que estar a ocho. Estor. Listo. ¿Cuánto les ha puesto aquí? Aquí. Bueno. Chévere. A ver, no me diga que, ah, bueno. Listo. Aquí. Estoy picando, picando, yo te voy mirando. ¿Por qué no me dejan en paz? Decidme, ¿por qué no me dejan en paz? Esto. Listo. Dos. Y dos. Listo. Otra vez, me va a aparecer agua Lo sabía Ay Dios, que me están Volviendo loco con esa agua A ver Listo, ahí Quité esto Y esto Quitemos esta arenisca Quitemos esto Quitemos esto Ay Dios, quitemos esto Y listo Y listo Aquí estaría ya La enterradita Y lo voy a llenar con esto Listo La puerta Pero necesito una paranca Me pregunto si en el coffee tendré una paranca Venga, a ver Paranquito, paranquito Listo Son torchitos El auxiliano Y chaval que no, no tengo Quien está A ver ¿Cómo se hacía el...? Parito ¿Cómo es que? Ah, esto Ah, un parito Lo sabía Me parece que era un creeper Que cierro esto Que cierro eso Me parece que era un creeper Aquí, paritos Me llevo esto Es que es más Aquí, un parito Y esto Y esto 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 Ve Huesitos El huesito de la suerte De araños Polvola Nada Ahora sí ¿Que le seguimos? Yo creo que sí Esto 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 Y esto 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 A ver Listo Esto Porque acá hay agua ¿Sí o no? Entonces Si es aquí El torchio Iluminamos 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 Y bueno Ya que el portal Es tan grande Voy a ver A ver Entonces Voy a necesitar esto Esto Y esto Listo Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Esto Aquí hay Graba Esto Y esto Y se aumenta aquí El agüita Entonces ¿Cómo se va a aumentar acá? Así se aumenta Ahora Ahora ¿Saben qué? Esto Esto Yo no lo necesito Igual es nomás Para tapar esto 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 Chaval Y listo Y listo Y listo A ver ¿Será que si me Pero será que el agua Ya no me va a estorbar? Solo hay una manera de saber Amigos A ver Por más Aquí Listo Esto Con Oh chaval Esto me asustó Chaval Esto me asustó Esto Con Lo sabía Chum 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 Listo Piquemos Y piquemos No hay nada de qué preocuparse Es perfectamente normal Que él hable con personas Imaginemos Piquemos 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 Chau Aquí tengo Arreñisca Para que se sostenga Esto Y listo Y bueno Y tú Nos vas a mostrar Eso Para eso Lo cierro Y listo No amigos Que A ver Listo Esto lo hago Fuera de cámaras Para que no se aburran Siguiente episodio Así Vamos al nether Que igual Igual Nos falta explorar Una mina Que encontré Por allá Dios Que O sea Una mina De esas Que Se emociona Cualquiera Cualquiera Se emociona Ya la pudieron ver En el primer capítulo Segundo capítulo Etcétera Pero Esto Ya lo vieron Esto ya lo vieron Esto ya lo vieron Tucutum Tucutum Que me está esperando Ansiosamente Que me envenenó Y que me envenenó He hecho Esto acá Eso sí Ahora sí me gusta Cómo está yendo esto Esto acá Esto acá Esto acá Uy 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 Ya voy Que Acá No hay nada Y para taparlo Tocaría A ver A ver Por dónde Está saliendo Toda esa agua Que no me va a dejar En paz A ver A ver Ay Aquí Aquí la agua Yo la coloqué Yo la coloqué Yo Bueno Y voy Esto acá Sí Esto acá Esto acá A ver A ver Esto Esto Bueno Pero pues Por dónde más Uy Esto acá Esto acá Esto acá Listo Aquí ya fui Bueno Esto acá Esto es demasiado Terráneo Que por qué No esto Sí pues A ver Entonces La cual Sería Que Iríamos Por aquí Que Estoy Escuchando Ranitos Que Esto ahorita Se me cae Que No me asusta Esto acá Esto acá No te la creo No, no, no Creeper Creeper ¿Ustedes qué dicen? ¿Le sigo? ¿O me devuelvo? Me devuelvo ¿Por qué? Porque no tengo comida Estoy Casi sin armas Estoy Descubierto Entonces Donde me Donde me llegue Estallar un pinche Que horrible O ahí Mejor dicho Que Que O sea Una reacción Furiosa Saldría de mí Y pues No quiero Esto Entonces Mejor Me salgo Ya que Y más Por lo que Esta serie Es hardcore Que Chaval Que Voy a estar En Miriamete A ver Y Para peor Está De noche Corre 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 Si ¿Por qué Estamos Por aquí Lejos Y no Por allá Cerquita Es Muy fácil Que Un Esqueleto Un Creeper Un Zombie Mutante No me Tira Un Zombie De Son Normales Ando Pues Márate Chaval Chaval Corre 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 Que Para peor No tengo Comida Para peor No